Suman ya 22 días y no se sabe nada del paradero del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagones Gasca, y del líder de la comunidad de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia. Pese a que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó estas desapariciones, no hay avances en las investigaciones correspondientes. Para el colectivo Redes Aparecidos en Colima, debe haber mayor celeridad de las autoridades gubernamentales en la localización de los activistas, pero también en el resto de personas desaparecidas. Carmen Sepúlveda afirmó que lamentablemente el problema de desaparecidos sigue empeorando en el estado. Cabe destacar que este lunes, el gobierno estatal emitió un comunicado en donde se indica que sigue la búsqueda de Ricardo Arturo Lagones Gasca y Antonio Díaz Valencia, e invita a la población a compartir información que lleva a la localización de los activistas. Manuel Pozos, Meganoticias.